Ya estoy en la noche, mi papá fueño de la noche No, 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 que papá fueño de la noche ¡Aye Chiqui! ¡Som! ¡Es un 1-2-1! ¡Súle! ¡Qué bueno! ¡Hola, Lloza, Lloza! ¡Estoy en Juan Guardia! ¡Que papá fueño de la noche ¡Qué papá fueño de la noche a mi! ¡Muy amigabando un buen buen día! ¡Qué papá fueño de la noche a mi! Más no seamos bófиц conla ¡ mutea no sé no seamos bófis ¡ mutea no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!